¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero tener descanso dominical Un salario normal Dos pagas mes de vacaciones Y una pensión tras la jubilación Que se nos trate Con dignidad Como semejantes Emigrantes Que se terminen Las pasadas Las palizas Del patrongo Y el derecho De pernadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Correr desnudos por la selva Con la mujer y el chaval Ir natural Ergiendo cuello y testus Como hermana avestruz Para que no digan que somos Unos Zulus Hemos hecho este blues Hemos hecho este blues